¿Hay alguna variación a contratiempo también de Puya? O sea, llamador, llamador No, yo, lo demás que le da a Octubro Pero como yo le toque a mi papá, pues me toco más sabroso así Lo que sucede es que si el llamador se toca Es la Puya así como lo lleva Rafael Rodríguez Va siendo la misma base de la tambora Lo que se va buscando es que el llamador lleve diferencia en la tambora con la Puya Pues si no toca la Puya así como lo lleva marcado ahí Va al mismo golpe que lleva la tambora No, y eso está también en el tocador de la tambora Porque Juancho Fernández, pero es viejo Le tiene un toque de esos que va distinto Que nosotros hemos tocado varias veces Yo llevo mi rino aquí Y él lleva otra allá Bingo Bingo Va marcando eso, ¿verdad? Pero como yo no creo que la coña Bingo 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 Pero eso está en el tocador Es que en el tocador No, yo digo una cosa, o sea, yo digo que Yo digo una cosa, mira Me parece a mi que el llamador creo que Como se le va a sentir Porque hay veces que el llamador lo coge a uno Y lo puede botar en un ritmo de esos rápidos Claro Lo puede botar, o sea, llamando Tiene que ponerse la pillada porque Va para afuera Entonces me parece bien que uno como se sienta mejor tocando el instrumento Porque llamando Está bien Y como lo lleva Rafa O sea, me parece, yo lo siento bien Ya, entonces Me parece que Juancho Fernández Eh Mayor Ya O sea, no vamos a hacer lo que el otro es aquí Jejejeje Este Él no sabe tocar la puya O sea, Juancho la puya así para tocarla no la toca O sea Porque el nunca El estilo de ellos nunca era así tan Exacto, exacto Sí No tan rápido Siempre lleva él la La lleva como una cumbia rápida Como un cumbión O sea Sí Pero él puya, puya, no 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 porque no O sea, no sabe No sabe Nosotros estuvimos tocando El 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 sábado con él Y Y, o sea Pues yo la puya Pero no No se agarra Uno del tambor bien No se agarra No se agarra Porque él va llevando como una puya Que no Que no apinca Y así Así pierde uno el sabor también Claro Pero él Él no es que no sepa tocar Él sabe tocar Porque él es el maestro De que no se haya adaptado a ese O sea, a ese A ese ritmo Sí, a ese ritmo ahí A esa velocidad Sí, a esa velocidad ¿Sabes por qué lo digo? Porque nosotros acabamos de grabar un trabajo Si grabó una puya Donde el llamado con la tambora no lleva diferencia Se siente lo mismo Sí, se siente igual Entonces él tiene que tener la diferencia entre el llamado y el pomo Se siente el que lleva solo vendaval La tambora con el llamador O sea, que van haciendo unísono pues como se habla O sea, van haciendo la misma duración Dice que no quiere Dice que no quiere Fíjate Eso es la tiempo Para diferenciarlo Para diferenciarlo de la pasada Si es la tiempo Se diferencia el llamado con la tambora Claro Pero bueno, pero ya una cosa en grabación Es algo que hay que equivocarle eso para que no tengas Eso también es otra Ya grabación es una vaina distinta Sí, exacto Pero si se le exigen a uno también Porque si yo por ejemplo Yo veo que esa vaina está sonando sabrosa Yo le digo no me lo cambien Claro Si, cada quinta Cada quinta y yo soy bien Digo no me lo cambien porque no siento sabrosa Yo siento que no va bien No Cada quinta y yo soy bien Claro, claro Es un concepto diferente Es un concepto diferente Es un concepto diferente Para uno aquí apurado Vamos a hacer una cosa maestro Vamos a hacer una cosa maestro Vamos a hacer una cosa maestro Miren que en la venta no existe Se existe la puya Lo que usted es que en oveja Tiene como saber mas Ajá Entonces uno dice merengue Pero el merengue no existe en la gaita Ajá Existe una puya que es lo que estamos tocando nosotros Ok Pero como sería la una Un merengue en oveja Como se tocaría en oveja Echa a tigres en un agua Y ve lo que vas a hacer Jajaja Bueno Jajaja Jajaja Lo tuyo, tu tuyo Tu sabes como es Lo hacemos acá primero que hagamos todo el ensamble ahorita lo hacemos por parte y mira que los merengues son diferentes a la puya no no los estilos de cada tamborero toca el merengue diferente como yo lo toco ahora el merengue de un dedo de oveja si va a diferenciar o sea mejor todavía que son más claro que son más negros eso viene siendo un frimo más negro más sanonofrio creo que si, 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 pero lo que no haces era donde salió ese merengue yo cuando llegué a oveja en 88 merengue y yo dije esta merengue jajajaja esta baila es muy dulce esta baila es muy dulce claro mira lo que les sucedió a estos jóvenes allá en el caño de hueso cuando se ganó a Freddy noventa y noventa y noventa y noventa y noventa y no noventa y noventa y no bueno lo que hicieron ellos me la están pidiendo un merengue al jurado si y ellos le están pidiendo un merengue ¿sabe con que salió Rafa? que yo lo estaba oyendo acá en la radio inclusora lo estaban pasando salió con sabor a puya porque no tocamos puya entonces eso fue lo que miraron yo lo trasquiló pero a eso no hay que llevarle la contraria a ellos imposible hasta que a los menos dicen oiga pero que contradicción que estamos viendo aquí que pidieron un merengue y ellos salen con sabor a puya con puya yo vengo con puya claro yo dije no ya si pedieron a esta gente es que no se usaron porque son sanacinteros y ellos pidieron un merengue y hay que respetarles eso es que nosotros tenemos que contradicirles nunca lo que hacemos nosotros claro nosotros podemos tocar los merengues si nosotros no nos estamos acostumbrados a tocar esos merengues que ellos dicen entonces ¿saben lo que hizo Rafa? o sea para ustedes el merengue no existe en sanacitos existen en ovejas ¿saben lo que hizo Freddy? Freddy llegó a Rafa y le zampojo a una puya en estilo de merengue y salió Freddy con su una puya y Rafa y papi 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 el tambor Wilson no sabe tocar merengue puya y Rafa y papi 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 primer puesto Freddy los bajaron a la montaña y yo estaba atado pero ahí está la cosa pero ahí está la cosa los ovejeros saben de eso los ovejeros saben de eso los ovejeros los ovejeros los ovejeros